Durante los meses de abril y mayo de este año se han reportado una gran cantidad de sitios web corriendo la plataforma de Drupal que han sido hackeados. El día 28 de marzo y 25 de abril salieron dos parches de seguridad bastante importantes que afectaban el core de Drupal. El parche inicial lo que lograba era filtrar los requests que llegaban a Drupal para que no inyectaran un código malicioso. Por la manera como está diseñado Drupal hay propiedades dentro de los formularios como por ejemplo Name que son usados por el API de formularios que es como se generan los formularios realmente en Drupal, formularios dinámicos. Estas propiedades pueden tener diferentes inputs, diferentes información de entrada que se le pueda asignar. Y hay muchas propiedades que aceptan callbacks de funciones y esta era la clave para el exploit. Entonces el primer parche de seguridad del 28 de marzo lo que hacía era agregar un filtro adicional a esta información que llegaba en los requests. El segundo parche lo que hacía era cubrir un punto que quedó vulnerable del primer parche. Es importante destacar que desde el día 1 que se reportaron estos parches ya habían reportes de sitios que estaban siendo atacados y sitios que estaban siendo comprometidos. Dentro de los sitios que fueron reportados como hackeados está el sitio de Lenovo, la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y las Municipalidades, sitios en Turquía, sitios en Estados Unidos, básicamente. Los Estados Unidos fue donde más se concentraron los sitios hackeados con al menos 123, seguidos de Francia, Canadá, Alemania y la Federación Rusa con 26, 19, 18 y 17 sitios respectivamente. Uno de los exploits más curiosos fue un código en JavaScript ofuscado que una vez se insertaba dentro del sitio, lo que lograba era minar una criptomoneda llamada Monero al utilizar el 80% de la capacidad del CPU, e inclusive sitios de empresas panameñas y entidades panameñas que fueron afectadas por este exploit. Es muy importante estar al día con los parches de seguridad que se van sacando para el core de Drupal y los módulos contribuidos, porque nunca sabemos cuándo una de estas vulnerabilidades puede ser explotada de manera masiva, como han sido estos dos parches. Según las estadísticas, hubo hasta 400 sitios afectados mundialmente por estas vulnerabilidades. Es importante mencionar que esto no es algo que solamente afecta a Drupal. Cualquier CMS como WordPress, Gymnasium, Sitecore, etc., que esté público y que lo usen en el mercado, va a tener este tipo de actualizaciones cada cierto tiempo. Lo mismo pasa con cualquier sistema operativo, sistema operativo en los celulares o cualquier tipo de sistema que haya en interacción con las personas, siempre con el uso van a haber actualizaciones de seguridad. Drupal tiene un equipo de seguridad que se dedica a hacer más segura la plataforma. Un equipo de personas que la misma asociación de Drupal les paga un sueldo completo para poder dedicarse a este tema. Eso es la diferencia de otro tipo de plataformas que el equipo de seguridad no está tan robusto o no es tan amplio o no está dedicado 100% a esto. El equipo de seguridad de Drupal también, cada cierto tiempo, cada vez que hay una actualización de seguridad lo avisa con previo aviso. En algunos tiempos son semanas, en algunas ocasiones son días, pero siempre hay una preparación previa para alertar a las personas, equipos, cualquier persona que esté usando la plataforma de que va a haber una actualización de seguridad y en el caso de que sea severa, se hace la comunicación. Ahora, puede salir la duda de por qué usar un CMS si cada cierto tiempo va a haber actualizaciones de seguridad. Un CMS es una herramienta de gran valor para pequeñas, medianas y grandes empresas porque permite que se pueda administrar un sitio web con ciertas funcionalidades que se hayan armado de manera fácil por personas que no necesariamente son técnicas. Un equipo de marketing, un equipo de departamento, por ejemplo, de compras, puede subir sus documentos, publicar sus noticias, puede hacer un montón de cosas en la página sin necesidad de tener conocimientos técnicos para actualizarla. Pueden subir preguntas de por qué usar un CMS si está expuesto a estos riesgos de seguridad. Y la respuesta es sencilla. Un CMS le permite a un equipo que no es técnico, como por ejemplo, un equipo de noticias, un equipo de relaciones públicas, un equipo de marketing, poder publicar noticias, publicar documentos, subir información al sitio web, hacer que el sitio web sea más dinámico, por ejemplo, cambiando un banner, creando una sección nueva, subiendo información, documentos, imágenes, videos, sin necesidad de tener un conocimiento técnico. De lo contrario, se requeriría tener un personal técnico que esté subiendo esta información. Y realmente, si vemos el día de hoy, los sitios son muy dinámicos. Día a día se necesita subir información, mantenerse actualizado, informar a los clientes de actualizaciones nuevas, de información nueva. Y al no tener un CMS, al no tener una plataforma que les permita a los usuarios publicar esta información rápido, se puede volver a un cuello de botella. Obviamente, un sitio estático en HTML es mucho más seguro que un CMS porque no tiene este riesgo, pero al mismo tiempo es mucho más limitado. Es importante mencionar que, como cualquier herramienta, si no es bien utilizada o bien implementada, puede traer problemas. Por eso es importante tener un equipo que pueda armar un sitio web de la mejor manera, de la manera más correcta, que conozca la herramienta que está usando para construir el sitio y pueda prever cualquier caso de riesgo, cualquier situación que pueda convertir el sitio vulnerable. También es importante mencionar que estas actualizaciones, independientemente de la plataforma que se use, en este caso estamos hablando de Drupal, es importante tener un equipo que esté actualizado, esté pendiente de estas informaciones que salen del equipo de seguridad. Un equipo que esté preparado para poder implementar en poco tiempo, en tiempo muy corto, esta actualización de seguridad. Porque, como se ha visto en esta noticia, a los pocos horas o a los pocos días de que se publicó esta vulnerabilidad, ya habían sitios que habían sido comprometidos. Por tanto, la rapidez y eficacia de poder aplicar estos parches es muy crítica. Si usted no tiene un equipo de seguridad o un equipo técnico que pueda manejar este tipo de actualizaciones en tiempo corto, es importante apoyarse en una compañía que pueda prestarle servicios de este tipo. Aquí en Rooster nosotros ofrecemos servicios manejados, en los que les permitimos a su equipo no preocuparse por este tipo de situaciones, sino que nosotros mismos nos encargamos de mantener el sitio al día, parchado y en poco tiempo. Además de que el equipo de seguridad vigila por el core de Drupal, también ellos de cierto tiempo en cierto tiempo revisan módulos contribuidos que están en la plataforma de Drupal. O sea, el mismo equipo especializado que se dedica a revisar, mitigar y atacar estas vulnerabilidades, ese mismo equipo revisa módulos contribuidos que suben los contribuidores de Drupal. Esto es una gran diferencia con otro tipo de plataformas en las que simplemente se permiten que haya un plugin que se suben y no son revisados de alguna manera estandarizados por alguien de seguridad. En Rooster nosotros siempre estamos actualizados con los parches de seguridad y últimas actualizaciones que salen del core de Drupal y módulos contribuidos. Nosotros le damos el respaldo a nuestros clientes que adquieren nuestros servicios de mantenimiento y de soporte para que este tipo de situaciones no se dé. Eso es todo por el día de hoy, no olvides visitar nuestro sitio web y nuestro canal de YouTube para estar siempre actualizada con las últimas noticias.